Nostálgicos digitales, bienvenidos de nuevo. Sí, justamente aquí tengo un Sega Saturn japonés que compré cuando vivía allá en Japón. Y bueno, pues me costó por ahí de unos 3.500 yen más o menos. El costo se traduciría a qué les gusta, como unos 35 dólares más o menos actualmente. Digo, era menos en aquel entonces, el tipo de cambio estaba diferente. Y me había costado pues todavía un dinero más aceptable. Es que no es una versión similar al Sega Saturn que tuvimos en América. No es de color negro y esta es la versión beige con los botones de colores en el control. Entonces está muy interesante y bueno, como lo pueden ver, trae incluso su celofán. El cual, bueno, ya está abierto de este lado porque evidentemente lo tuve que abrir ahí en Japón para saber si servía. Y digo, hubiera estado padre de todas maneras como pieza de coleccionismo. Pero como era, yo creo que la parte del equipaje más pesado que estaba yo trayéndome. Pues no quería traerme algo que no sirviera, entonces tuve que revisarlo. Y bueno, pues ahí está. Entonces les parece si pasamos a sacarlo de su caja, perfecto. Así es, aquí tenemos ya el Sega Saturn que como pueden ver es el modelo HST-0014. Y bueno, pues tenemos todo el plástico y hasta la etiqueta aquí que dice 3,980 yens. Que bueno, por ahí les decía que era alrededor de unos 35 dólares actualmente. Entonces, bueno, pues aún así, aún el día de hoy, este es un precio irrisorio para este tipo de producto. Pues vamos a sacarlo que todavía trae incluso las... Ahí están los sellos en japonés y demás de protección y de la tienda. Y bueno, ustedes saben todas las protecciones que tienen generalmente para que uno no se carrancie las cosas. Y bueno, pues continuamos. Entonces vamos a ponerlo nuevamente acá abajo. Y aquí abrimos la caja. Miren nada más. Y nos recibe justamente un cable de video con un conector bien extraño, que son prácticamente nada más tres pines, en lo que podría parecer un conector de super video. Esto es un cable bien atípico que la verdad no he visto nunca antes, más que en este aparato. Aquí tenemos nuestro cable de corriente, que bueno, pues es estándar japonés, que se puede utilizar sin ningún problema en América por el tipo de conector. Y bueno, pues ahí está. Las dos... Bueno, los dos conectores nada más. De este lado, ¿qué más viene? Viene el control que les decía, con uno de los puertos más robustos, bueno, en vista más robustos, que pueden tener un control de consola. Y bueno, pues, ¿qué es lo interesante o lo curioso de esto? Que, pues, es el control que... no es el control 3D, porque el 3D es como redondo y tiene un... tiene acá arriba un joystick análogo. Este es el normal, con los seis botones de enfrente, que es prácticamente una evolución del control del Sega Genesis. Y bueno, pues, con el puerto este, que todo se siente tremendamente plasticoso, ¿eh? La verdad, aquí sí, en calidad de armado, el Super Famicom o el Super Nintendo, pues, le ganaba bastante a Sega. Y digo, también los controles de PlayStation se sentían mejor armados que lo que traía este Saturn. Pero bueno, continuamos, ahora sí, para poder sacar la consola. Y, a ver, ¿qué más viene? Aquí está. Viene con una caja de cartón, que es esta como huevera, que podríamos llamarle. No tengo manuales de esta consola, de hecho, esto es todo lo que vino con ella. Y... Y si los tenía, probablemente los perdí en Japón. Lo cual sería una verdadera lástima, que no creo. Y aquí está ya la consola en toda su gloria. Y bueno, pues, aquí podemos ver el botón de encendido, el botón de reset, nuestra casetera. Porque recuerden que también podemos utilizar cartuchos con lo que es el Sega Saturn. Que bueno, ahorita lo que estoy viendo es que está medio quemada la toma. Vamos a bajarle un poquito de ganas a la luz. Para que puedan ustedes ver bien el color de nuestro Sega Saturn. Ahí está. Y bueno, al centro el botón de open, para que nosotros veamos directamente lo que es nuestra consola. Y el lector, que bueno, pues, viene aquí con el lector en la parte central. Nada mal, ¿eh? Es interesante verlo, sobre todo en este color, que recuerda mucho el color que utilizaban las PCs antes. Y bueno, pues, ya que lo tenemos aquí, podemos ver el frontal, que tenemos el logotipo de Sega. Sega, de hecho, salvo en esta parte, no había ningún otro logotipo de Sega Saturn, como tal. Tenemos los dos puertos de controles, Control 1 y Control 2, en esta parte de adelante. Y en la parte de abajo no nos encontramos entradas para puertos externos, ni nada. De hecho, la parte de abajo está súper sobria, no tiene, pues, prácticamente nada. Y es muy interesante porque incluso aunque nosotros nos acerquemos, aún con la edad que tiene este aparato. Pues no vemos corrosión ni óxido en lo que son los disipadores o las jaulas de interferencia que tienen en la parte de adentro. En la parte de atrás, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, tenemos, para empezar, información, ¿no? El modelo, que dice aquí HST3220, que es un poco diferente a lo que habíamos visto allá. Y bueno, pues, también tenemos Sega Saturn. Tenemos cuánto es la, bueno, la corriente a la que opera. Tenemos la entrada de nuestra corriente AC. Tenemos también la salida para televisión. Y el control de comunicaciones. Esto es un conector para poder hacer un uplink o cable o linkeo de varias consolas. Antes de que, digo, sin utilizar cable Ethernet, ¿no? Y de este lado tenemos otro puerto bien interesante porque aquí se podían poner expansiones para nuestro Sega Saturn. De hecho, déjenme más o menos enfocar para ver si alcanzan a ver. Hasta adentro está este socket. Y bueno, pues aquí tenemos una pila que probablemente sea para el BIOS. Que parece ser una pila de estas normales. Es una CR3220, me parece que es el modelo que se utiliza en PC también. Y con eso, para que puedas salvar datos del reloj interno y todo lo demás. Entonces, aquí había otros cartuchos. Me parece que era... El cartucho de aquí podías tener uno de memoria, el de acá arriba, para aumentarle la RAM. Y acá había otros que eran incluso chips de sonido y cosas que podían, pues, mejorar la experiencia con el Sega Saturn. Entonces, pues, es muy interesante esta consola. De hecho, después me gustaría conseguir varios de los accesorios para probar y demás. Y, pues, quedarnos con una experiencia un poco más completa del Sega Saturn. Porque, pues, es una consola que no vivió mucho tiempo. Que fue malentendida en sus años. Recuerden que parte de lo que hicieron aquí fue cuando vieron ya que les iban a comer el mercado. Pues, le metieron más procesadores. Entonces, es una consola con varios núcleos. Lo cual no era normal en aquel entonces. Y le costaba trabajo a los developers porque no estaban familiarizados con este tipo de arquitectura. Aparte de que también era una consola que estaba pensada únicamente para juegos 2D. Y que el procesamiento de gráficos 3D fue como que un pensamiento después. Y no les funcionó bien. Porque, mientras que todas las demás consolas trabajaban con polígonos de tres aristas. Sega Saturn trabajaba con polígonos de cuatro. Que se vuelve completamente otro asunto. Y menos eficiente a la hora de portear juegos que hayan sido diseñados para cualquier otra consola. Entonces, teníamos ahí esa bola de problemas. Y, digo, es una consola bonita. Bonita. El diseño es ciertamente curioso. Aquí está nuevamente el control con los botoncitos de colores. ABC, XYZ. Nuestro botón Start. Y estos que eran de atrasar y adelantar canción. Los símbolos que tenían acá. Entonces, bueno. De la parte de atrás del control no tiene prácticamente nada interesante. Estamos viendo única y exclusivamente el quintado de Sega en esta parte. El control como tal. Y, bueno. Pues, también esta cruceta que siempre fue horrenda. Fuera de los mandos que no eran oficiales de Nintendo. Que, aparte, Nintendo tiene la patente de la cruceta más mejor, dijéramos. De la mejor cruceta de videojuegos. Y, bueno. Pues, ahí está. El control conectado a la consola. Y nuestros cables para poderla poner. Nada mal. Ahora. Esto es la consola. Pero, también hay otro detallito. No revisamos bien la caja. Y es algo que quiero que veamos nada más por el detalle. Que podemos apreciar en una de estas cajas de antaño. Que, pues, ya no podemos ver tan a menudo, ¿no? Primero, pues, ya vimos todo el mecanismo para abrirla y cerrarla. Que me parece bastante bueno. Aparte, esta caja me parece que es probablemente de una unidad reconstruida. No estoy seguro de que haya salido con este printing en color rojo. Y, bueno. Pues, ahí tenemos nuestra consola en impresión de medio tono. De este otro lado tenemos que es únicamente para Japón. Con la información que dice de este lado. Tenemos aquí también los números de serie. Tenemos un montón de información de cuánto. De hecho, aquí dice... Estamos hablando de 1996. En noviembre. Y, digo, no tiene día. Pero, ahí está fechado. Y, de este otro lado, también nos da una descripción de las cosas que, según esto, debe de incluir. Y, también de los formatos que soporta. Ya estamos viendo aquí el disco compacto, digital audio, que ya conocemos. Digital audio con gráficos, que eran fotos como con música. Y, también, extended graphics, que teníamos este otro formato. Recuerden que Japón es la isla del tesoro de los formatos olvidados de todo este tipo de cosas. Y, se para venta y uso solamente en Japón. Y, bueno. Pues, yo lo compré en Japón y lo usé en Japón. Ahorita ya lo tengo acá como colección. Entonces, ya no pasa absolutamente nada. Y, también viene el diagrama de cómo conectar las cosas, por si no fuera ya de por sí obvio. Y, bueno. Pues, un poquito más de instrucciones en japonés. De este otro lado tiene la misma impresión que tenemos de este otro lado. Y, bueno. Pues, la impresión de la caja en la parte de arriba. Y, lo que ya habíamos dicho. Que, abajo, no tiene prácticamente nada. Nada más de cuándo es el Saturn de 1994. Que dice aquí. Sega Enterprises Limited. Y, bueno. El otro detalle. Pues, también la impresión de acá adentro. Que trae otras recomendaciones de seguridad. Y, qué cosas vienen enumeradas. Bueno. Que vienen en inglés en este set. Ahí está. ¿Cómo lo ven? Yo, la verdad. Veo bastante completo. A pesar de que, pues, fue una de esas findings de segunda mano. Y, que encontré definitivamente no completo. Pero, que por el precio y el hecho de que la unidad está funcional. Y, que de todas maneras pude conseguirme otros juegos como de 15 pesos. Como de un dólar o menos de un dólar. Para poderlo probar después. Creo que estuvo, pues, bien la compra. No sé cómo vean ustedes. Yo veo interesante el tener una de estas consolas. Que, sé que no voy a usar para nada. Pero, que no tuve de chamaco. Y, que se me hacía como que legendario ver un Sega Saturn en esos años. Pero, bueno. Ahí está. Y, pues, ahí lo tienen. Nostálgicos Digitales. Este, Sega Saturn. Totalmente japonés. Que nos trajimos. Bueno, me traje en su momento desde Japón. Y, ahí está. Para seguir con esta tradición de los unboxings. De cosas raras que me traje de Japón. De consolas retro. Y, bueno. Pues, para poder experimentar esto desde una perspectiva, pues, moderna. Y diferentes detallitos. ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿Quieren que sigamos mostrando cosas así raras que me traje? ¿O me voy más a los experimentos como lo que hicimos de la carcasa? Y después a modificación de software. Todo esto se puede ir atacando poco a poco. Pero, pues, ahora sí que soy todo oídos para ver qué contenido les gustaría ver. Para eso, ya saben, está la caja de comentarios en la parte de abajo. Y, bueno, pues, como es costumbre, ya saben, les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video. Un dislike si le den a los pobrecitos gatitos, de verdad, es que no tienen la culpa de nada. Y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. Recuerden que somos parte de The Networks y tenemos redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como arrobacorsite. Pero también tenemos Instagram de Retro y Digital. Entonces, bueno, pues, con esto ya nada más me queda cerrar. Y, bueno, continuamos con la nostalgia, Nostálgicos Digitales. ¡Nos vemos!